En la comunidad indígena Loma de Huamuchil, Sonora, ubicada en el municipio Cajeme, fueron presentados oficialmente los nuevos gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis de Sonora. Fueron elegidos conforme a los usos y costumbres de la etnia asentada en la región sur de la entidad y, en forma posterior, se reunieron con las autoridades civiles encabezadas por el secretario de Gobierno del Estado, Miguel Ernesto Pompa Corella. Al presentarle oficialmente nuestro cambio de autoridad o gobierno tradicional, consideramos de suma importancia para nuestra tribu yaqui mantener y reforzar la suma de voluntades de las instituciones estatales y nuestra parte, para que juntos trabajemos por el sustento cultural y por la solución de nuestros reclamos históricos y el desarrollo social económico de la tribu yaqui. Pompa Corella agradeció a los gobernadores salientes el trabajo que hicieron al cumplir con su función y su juramento de representar a su pueblo y pidió a las nuevas autoridades tradicionales seguir de la mano construyendo juntos. Por otra parte, investigadores del Colegio de Sonora asumen que la tribu en su conjunto está organizada alrededor de los ocho pueblos tradicionales, donde cada uno representa una unidad política, militar, religiosa y ritual relativamente autónoma.